bienvenidos amigos del canal comunicado urgente espero que aviséis a maría patiño si sois familiares por favor estáis viendo este vídeo por favor avisadla dice el verdugo siempre se victimiza eso lo dice maría patiño y brutal contestación de un usuario usuaria mejor dicho de la marea azul que dice exacto patiño de verdad yo es que sinceramente con con maría patiño yo si fuera familiar suyo de verdad decirle maría patiño de verdad no digas más nada que hablas de verdugo mira lo que le contesta exactamente patiño tu rocidito y sus lágrimas de cocodrilo de verdad no paren de darle zascas pero no uno ni dos el 90% de las contestaciones de la gente que le sigue es para darle zascas tanto a ella como al maestro joao nos está dando un contenido riquísimo también os digo pero es que de verdad todo lo que dice en redes sociales maría patiño es todo lo contrario de lo que ella promulga es decir hay veces que dice hay que ser objetivos hay que ser coherentes no hay que cambiar de chaqueta y yo me pregunto de verdad de verdad escribes estas cosas para que te den zascas o lo haces para llamar la atención porque realmente escribe todo lo que ella hace al contrario no es como vas buscando la gente realmente tanto ella como el maestro joao van buscando gente de la marea azul gente que le diga de verdad estás hablando tú eso si tú estás haciendo lo contrario de lo que tú exiges lo que tú pides no es un poco así pero bueno ya conocemos a maría patiño bueno amigo me gustaría que dejaseis vuestro comentario para mí brutal zascas realmente yo sinceramente maría patiño no sé que quién cómo se le ocurre o cómo de dónde salen esas invenciones de decir oye voy a escribir esto en twitter a ver qué pasa no sinceramente la respuesta es que tampoco hay que quebrarse mucho el coco para responderle a maría patiño no realmente es muy fácil muy fácil darle un zascas porque realmente cuando ella escribe algo que nos concuerda con lo que ella promulga al final es muy fácil de que te den un zascas como decía bueno amigos dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo